¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP referente a un hackeo en el cual han intentado robar bastantes millones de tokens. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir con todo ello. Y es que fijaros en este titular, un nuevo hackeo de 443 millones de tokens de XRP, pues básicamente han sido trasladados a un destino no reconocido en medio de un hackeo fallido. Y es que como vemos en las últimas tres horas, Will Aller capturó el movimiento de 443 millones de tokens. En el momento del informe, la transacción está valorada en más de 250 millones de dólares. Según la divulgación, las direcciones del remitente y del destinatario son billeteras desconocidas y además la dirección del receptor es una billetera de XRP recientemente establecida. Algo bastante curioso de por qué quieres trasladar tus tokens a otra billetera por completo y de una sola vez y de esta forma. La verdad que ha llamado todas las alertas y ahora pues básicamente nos van a estar enseñando qué es lo que ha ocurrido. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP. Y es que cada día en el canal de ZTrading subimos entre 3 a 5 vídeos hablando pues como veis que si Solana, que si XRP, que si Shiba Inu, que si nuevos proyectos criptográficos, Bitcoin y traemos un poquito de todo. Y hoy pues vamos a ver, le ha tocado a esto de aquí. Como vemos, sin embargo, volviendo a la noticia, los datos del explorador de blockchain de XRP, BitHome sugirieron que el remitente y el receptor de los 443 millones son la misma entidad, el intercambio de Bitbubble. Y es que en particular una billetera de XRP afiliada a Bitbubble, que tiene solo dos transacciones a su nombre, orquestó la transacción sustancial y la billetera envió los tokens a una nueva dirección de XRP. Esta transacción unitaria activó efectivamente el destino de XRP y en el momento de redactar el informe, los 443 millones todavía residen en esta nueva billetera. Como vemos, el motivo detrás del movimiento aún está por determinar y es que la última vez que Will Aller documentó una transacción de magnitud similar proveniente del intercambio fue hace precisamente tres meses. No obstante, el intercambio se ha hecho famoso por su persistente transferencia de activos en XRP entre diferentes billeteras. Pero es que mientras tanto, en esta última transacción de Bitbubble, llega un momento en el que la comunidad criptográfica fue testigo, y aquí viene lo bueno, de un reciente, pues básicamente, intento de hackeo, el cual involucró a más de 25.000 millones de tokens de XRP. Es decir, pasamos de un movimiento el cual era sospechoso, pero que al fin y al cabo ha sido por parte de Bitbubble, y ellos sabrán exactamente por qué están haciendo movimientos de una billetera a otra, ya sea por lo mejor un fallo de seguridad, un fallo en el sistema, cualquier dato. Pero en este caso, ahora vamos a lo importante y a lo bueno. Y es que como vemos, inicialmente, Will Aller, que funcionaba como un sistema automatizado, llamó la atención sobre la transacción. Sin embargo, la actualización fue eliminada posteriormente. Y es que la eliminación se produjo porque la transacción finalmente no tuvo éxito. Y es que hubo una transacción fraudulenta de 25.000 millones de XRP, que tuvo como objetivo el intercambio de Bitfinex. Afortunadamente, las sólidas medidas de seguridad del equipo de Bitfinex desempeñaron un papel fundamental para frustrar este intento de estafa. Y es que, básicamente, intentaban vaciar varias cuentas y llevarse toda esta gran cantidad de tokens de lo que era el propio intercambio. En lo cual, ha saltado la propia comunidad y han salido a la luz para decir, hey, tener mucho cuidado porque parece ser que se están levantando bastante estafas. Aquí en el canal, durante varios días, he estado intentando traeros los diferentes tipos de estafa, las diferentes formas que se van utilizando y demás, para que entre todos estéis al tanto y veáis exactamente qué es lo que llega a ocurrir. Y es que ya no tan solo nos salen las típicas estafas de decir, haz clic aquí y te voy a dar X dinero, o haz cualquier cosa y entras en un airdrop. Sino que, a día de hoy, incluso van suplantando la identidad de personas que trabajan dentro de lo que es el propio equipo. De personas que, básicamente, pueden llegar a ser influyentes en el mundo criptográfico o incluso hackean las mismas cuentas de redes sociales oficiales de las propias compañías para hacerse pasar por ellos. Y en este caso, pues básicamente, han estado intentando vaciar las cuentas de Bitfinex y llevarse, pues básicamente, una gran cantidad de tokens de XRP. Como vemos, este evento provocó intensas reacciones dentro de la comunidad, lo que incluso ha estado haciendo que el propio CTO de Ripple haya salido a la luz a dar una explicación al respecto de todo ello. Ya que sí, está muy bien que se mueva diferente dinero entre diferentes exchanges, que hayan transacciones que sean buenas, malas, por desgracia, es lo que hay. Pero una gran cantidad de tokens que se vayan a mover, en este caso, es algo que asusta bastante. En este último tiempo, lo que os tengo que decir es que estéis muy, pero que muy atentos en el momento en el cual queráis, pues básicamente, intercambiar vuestros tokens de XRP o simplemente holdearlos, porque parece ser que estamos delante de una nueva oleada de todo lo que vienen siendo estafas y en donde nos intentan quitar todo nuestro dinero. Sin ir más lejos, por ejemplo, si buscáis en YouTube, ahora a lo mejor no está funcionando, ahora a lo mejor no están emitiendo, pero buscando simplemente la palabra de Elon Musk, os vais a vídeos en directo. Y en este caso, por aquí, YouTube muchas veces va recomendando entrevistas que teóricamente le están haciendo en directo a lo que viene siendo Elon Musk, que en típicos canales que se llama Tesla TV o Elon Musk TV o cualquier cosa así, que como veis, ahora mismo sí que es verdad que no tenemos ninguno y lo que hacen es básicamente ir, mandarnos a lo que es otra plataforma en donde te dicen que van a duplicar tu dinero de XRP, que te van a dar un montón de dinero que Elon Musk que está repartiendo, pasan mil historias y esto pues lógicamente hace que hayan diferentes personas que acaben cayendo en estas estafas. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. La mayor recomendación a día de hoy para intentar pues básicamente mantenerse al tanto de todo ello e intentar que no nos lleguen a estafar es el hecho de conseguir guardar nuestro dinero dentro de wallets frías y no dentro de los exchanges. O si estás dentro de un exchange al menos pues básicamente tenerlo en diferentes cuentas. Es decir, si tú quieres tener tu dinero, no tienes dinero para tener una wallet fría, no quieres invertir en ello y tal, lo que podrías hacer es si tienes por ejemplo 5.000 dólares invertidos en XRP o en cualquier otra criptomoneda, abrirte 3 o 4 cuentas en diferentes exchanges y tener tu dinero diversificado. Así, si el día de mañana por cualquier cosa estafan a un exchange, te roban de una cuenta o pierdes el acceso, vas a perder una pequeña parte o una gran parte en cierto modo de este dinero pero al menos vas a seguir con otras 3 o 4 partes de lo que era el cómputo global de tu inversión. De esta forma te vas a mantener al margen y al menos pues lógicamente no acabas cayendo en todas estas estafas y no te acaban vaciando la cuenta. Que esto hay muchísima gente que a día de hoy le pasa por tener el dinero por ejemplo dentro de Metamask, Trust Wallet, con diferentes criptos, que de la nada aceptan que haya un contrato inteligente que les pueda vaciar la cuenta y tal y acaban perdiendo todo su dinero. Y es que lo más aconsejable es nunca tener todo el dinero criptográfico dentro de la misma cuenta y sobre todo tenerlo de una manera protegida y al menos pues no darle acceso a la gente como en muchas ocasiones se suele dar. Así que me alegro muchísimo el hecho de que hayan conseguido llegar a parar pues todo lo que viene siendo este gran movimiento porque una transacción de 25.000 millones de tokens realmente deja mucho que desear y es un gran problema. Como vemos esta alerta causó revuelo dentro de la comunidad de XRP ya que representó la transacción de XRP más grande de todos los tiempos. Además esta transacción involucró casi el 50% de todos los tokens que hay a día de hoy en circulación y hay que tener en cuenta que tan solo tenemos un suministro de 54.000 millones. O sea, era una locura y si esto llegaba a ocurrir pues era algo asombroso en donde al fin y al cabo pues simplemente fue un intento de pirateo y la verdad que por fin pues llegaron a detener absolutamente todo ello. Así que me alegro muchísimo por el hecho de que no hayan conseguido vaciar cuentas y de que no hayan conseguido llegar a fastidiar todo lo que viene siendo el ecosistema que tiene a día de hoy XRP. Así que nada chicos, nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.